Hace aproximadamente 5 años, 4, 3, ¿quién lleva la cuenta? Compré estos kits de viajero para que puedas beber, aunque sea que vayas cuando estás viajando y no te los quitan el avión. Nunca los abrí. Tal vez hoy es un buen día. Idealizamos lo que perdemos. ¿Cuántas veces hemos terminado relaciones? ¿Cuántas veces hemos acabado con el amor de nuestras vidas? O simplemente la persona que pensamos que estaría con nosotros para siempre. Cuando eso pasa, cuando terminamos con alguien a quien amamos, solemos terminar con el corazón roto, con el alma hecha a pedazos, pensando que nunca vamos a superar esa relación. Y así, al principio, estás enojado, estás triste, estás devastado, tienes todos los sentimientos a flor de piel. Las primeras semanas, los primeros meses, tal vez. Y luego pasa algo muy curioso. Empiezas a olvidar las razones por las cuales te fuiste. Las razones por las cuales ya no querías estar ahí. Pasan los días, los meses, las semanas o incluso hasta los años. Cuando mi madre te va. Y te empiezas a dar cuenta de que ya no te acuerdas cuál fue la razón por la que se acabó. Pero si yo la amaba tanto, pero si éramos perfectamente compatibles, pero si el recuerdo perfecto cuando nos encontrábamos, mientras ella iba en su carro y yo iba en el mío, nos veíamos a la mitad del camino y de repente suspirábamos. ¿Por qué se acabó? ¿Por qué se acabó si todo era perfecto? Y entonces hay algo que pasa, que es muy típico, que es que tendemos a idealizar a la persona que ya no está. Tendemos a recordar las partes buenas y olvidar las partes malas. Tendemos a decir, no entiendo por qué se acabó. Se acabó porque se acabó. Porque no eran funcionales. Porque tal vez se llevaban mal. Porque tal vez... Tal vez esto tenía fecha de calucidad. El chiste es que ese terminó. Pero el problema es que no sabemos soltar. Mi problema es que no sabemos olvidar. Mira, una cuchara. Y no sé si te ha pasado. Si te ha pasado, entenderás de lo que hablo. Porque a veces, por más que quieras que tu razón le gane, el corazón va a ganar de la batalla. Porque el corazón, hay que ser muy sinceros, el corazón no piensa mucho, el corazón siente. Para eso está hecho. Bueno, en realidad no. El corazón está hecho para bombear sangre por todo tu cuerpo y que puedas también, puedas vivir y puedas hacer todo lo que se te pueda. Así que en teoría, el corazón no mata. Ganan las emociones. Que las emociones están también en el cerebro, no más que en el otro lado. El punto es que empiezas a preguntarte, empiezas a cuestionarte por qué se acabó. ¿Y por qué no regresar? ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que tu cabeza se vuelve una maraña de sentimientos. Y luego viene algo peor. Que es que empiezas con una nueva persona. Claro, claro, porque por mucha depresión, el cuerpo necesita y tiene necesidades, ¿no es así? Así que empiezas a andar con alguien más, una persona en loja. Y pasan los meses, después del enamoramiento, viene la realidad. Y la realidad es que, güey, no estaba lista para estar en una nueva relación. Y entonces empiezan los problemas, por ejemplo. Cuando ya se acabó el enamoramiento y te das cuenta de que la persona no es tan perfecta, porque nadie somos perfectos, empiezan los problemas y el por qué, si no me callaría bien. Pero mi ex era perfecta. Pero si ella era ideal. Pero si ella... Y volvemos a la misma historia. Idealizas al pasado no permitiéndote disfrutar del presente. Pero también puede haber otra opción. También puede haber la opción de que estabas demasiado enamorada. Que hay demasiado amor. Que de verdad sentías todo con esa persona. Y la dejaste ir. Tal vez no era el momento, el lugar, el tiempo correcto. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Tal vez, después de tantos años, lo que realmente sientes es amor. Puro, real. Pero no puedes estar con esa persona. O quién sabe, tal vez sí. Puede ser que sí. ¿Qué es más complicado entonces? Esto sabe horrible. Pero entonces la duda aquí es... ¿Lo que sientes es amor? ¿Amor real? ¿O simplemente idealizaste lo que no puedes tener? No lo sé. No lo sé. Hoy desperté pensando esto. Y es que en este canal reflexionamos aunque no sea el martes. Esto sabe muy bien. No lo compren. 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 後. Gracias por ver el video.